Hola, soy Brittany Wittke, estudiante de Ecología y te invito a conocer mi carrera. ¿Sabías que la UB es la única universidad que imparte la carrera de Ecología en todo el país, marcando un hito en el ámbito académico y medioambiental de Chile? Este programa forma a profesionales para el estudio de los ecosistemas terrestres y marinos para el desarrollo sostenible del país. Durante tu formación académica, trabajarás en terreno y en laboratorios, aprendiendo en la práctica lo que significa el estudio de la ecología. La ecología genera información relevante que permite implementar medidas tendientes a la resolución y mitigación de problemas como la pérdida de hábitats, escasez hídrica y eventos climáticos extremos, con el fin de preservar y restaurar los ecosistemas para las futuras generaciones. Por todo esto, súmate a la UB, la estatal más grande de regiones.